Estamos aquí en el Hotel Villa Guadalupe, en Inaster, temprano en la mañana. Estamos desayunando. Nos quedamos una noche aquí en Málaga. Y ahora pensamos viajar hacia Aco, unir de la frontera en Cádiz. Una mañana un poquito fría, pero bien rica. Como les digo, esto es una villa aquí. Se llama Villa Guadalupe. En la cima hay una montaña. Tuvimos que subir por esa calle ahí, bien estrechita. Allá tienen el puerto de Málaga allá. ¡Gracias!